... Son 40 robos que tenemos, 40 asaltos por día, o sea que esto no es de ahora, viene ya hace muchísimo tiempo. Si no escucharan, hicieran operativo como correspondería, no hubiese ocurrido el homicidio que ocurrió ahora. Los propietarios del taxi hoy marcharon a la Plaza Independencia reclamando por más seguridad. En realidad detuvieron sus autos por horas frente a casa de gobierno y después fueron recibidos por el ministro Claudio Malley. Sí, bueno, mantenido con Malley y varios funcionarios más, hemos mantenido reuniones para tratar de, bueno, que se trate de coordinar la prevención del delito. O sea, con operativos que traten el mayor control de los taxis para que, bueno, de esta forma tratar de brindar mayor seguridad. Porque lamentablemente se vinieron haciendo promesas y no se cumplieron hasta que ocurrió lo que ocurrió. Esto es, como dice la crónica de la muerte anunciada, porque nosotros venimos pidiendo hace rato que venimos peleando por el tema de seguridad. Ustedes lo que están pidiendo es que más allá del control hacia los papeles que tenga el taxista también vean a los pasajeros. Evidentemente, claro, que los controlan los pasajeros, porque acá uno de los objetivos fundamentales es que se nos brinde seguridad y también se le brinde seguridad al pasajero, el que va al pasajero, y sepa también quién los lleva. Como también así nosotros queremos saber a quién estamos llevando. Más sobre cuando estamos trabajando sobre autopista o sobre ruta, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver.